Volver al primer amor Y mi vida a poderte entregar Sentir el leve toque de tus manos En mi corazón En mi corazón Olvidar todo lo que pasé Pelas turbulencias y las decepciones Y volver al primer amor Endireto! Endireto! Valeu! Feliz Ano Novo! 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 Mais um ano! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo! ¿Dónde están los Parapébos para Marabá? ¡Mira el Parapébos para Marabá aquí! ¡Mira el Parazón! ¡Vamos! 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 ¡Mira el año, me hace el segundo año en Portugal! ¡Vamos abrir esa cocina! ¡Mira el pará! ¡Sí! ¡Dá un oio aquí! ¡Vamos a ir! ¿Cadé la musiquinha? ¿Cadé la musiquinha? ¡Lotado, ¿eh? ¡Pero iria lotado en este año! ¡Pero llegó mucha gente para morar aquí! ¡Oye! ¡Lutidão! ¡Lotado! ¡Más de un año! ¡Y yo cada vez más viejo! ¿Tú haces aquí o sexto año? ¡Amigos, brasileños! ¡Lotado la musiquita! ¡Chao, tío, chicos!